Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero hablarte de un par de alternativas a Google AdSense que te pueden dar buenas ganancias por el tráfico que tú tengas a tus sitios web. Atento porque no son solo blogs, también puede ser landing page, sitios web, etc. No es apto para tráfico social. Si tienes muchas visitas en TikTok o si tienes muchas visitas en tus Reels, no vale para eso. Vale para sitios web tipo Blogger, tipo Wix, WordPress, landing page que tengas en cualquier constructor. Para eso sí que valen estas dos alternativas a Google AdSense que te van a dar buenas ganancias por CPM. Recordemos que el CPM es el coste por mil. Te van a pagar por cada mil visitas que lleguen a tu sitio web. Te voy a dar estas dos alternativas ahora mismo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, estas dos páginas de las cuales te estoy hablando puede ser que aún no las conozcas y son dos muy buenas alternativas. Sobre todo si tienes mucho tráfico a tu sitio web y no has podido monetizarlo con AdSense o con afiliados o con cualquier otro método, pero tienes las visitas. Si ya tienes el tráfico web, hombre, pues hay que monetizarlo. Vamos a empezar con ellas. La primera es AdCash. Te la voy a poner ahora mismo. Esto es AdCash. Como ves, AdCash tiene dos opciones. Ya sea como Publisher, nosotros, nosotros, si tenemos el tráfico y si lo queremos vender a AdCash, somos Publishers. Y luego viene por Advertisers, es decir, para anunciantes. Si yo, por ejemplo, tengo una oferta y no tengo tráfico, pues puedo venir aquí a comprarlo. ¿Cómo? Mediante anuncios que vas a poner tú como Publisher en tu sitio web. Y como tú ya tienes el tráfico, ya tienes las visitas, hombre, pues yo ya ahí tengo el tráfico cautivo, yo le pago a ellos y ellos te pagan a ti. Así de sencillo es el CPM. Te pagan por cada mil visitas. Vamos a verlo un poquito. Fíjate que te dice aquí que alcances tus... La voy a poner en español. La vamos a traducir a esta página. Está en inglés, ¿eh? Yo la voy a traducir con un traductor, pero está en inglés. Aquí lo tienes. Nuestra tecnología publicitaria inteligente hace que su viaje de marketing de afiliados sea simple, agradable y rentable. Monetizar, que es la parte que yo estoy poniendo hoy en este... Atraves a la audiencia de tu sitio web con anuncios relevantes y monetizas mientras maximizas ingresos. Tecnología antibloqueo, anuncios limpios, fácil integración, pagos rápidos, alta tasa de llenado y SPM, estadísticas en vivo, múltiples formatos de anuncios y convertir a mundial. Monetizas su tráfico. Es lo que nosotros vamos a hacer a monetizar el tráfico. Ya verán aquí todos los formatos que tienen ellos de alto rendimiento, bla, bla, bla. Mira, también están en España, así que también puedes consultarlos en español. Aquí está su página de contacto y bla, bla, bla. Es muy fácil empezar con ellos. Le damos a dar clic en registrarse. Y rellenas estos datos. Puedes empezar con Google. Simplemente le das clic y se acabó. Cuando seleccionas un tipo, acuérdate que nosotros somos Publishers. En este caso, Publishers porque ya tenemos el tráfico. Le damos clic a Publishers. Atento con este tema. Es el tipo de moneda con el cual tú quieres recibir los pagos. Atento porque lo que tú pongas aquí no se va a modificar. Si tú pones euros, te van a pagar siempre con euros. Si tú pones, por ejemplo, dólares, te van a pagar siempre en dólares. Tú pon lo que quieras. En mi caso me da igual porque ahora mismo la paridad está básicamente igual. Tienes que poner tu email de trabajo, el password, estar de acuerdo en las condiciones, decirles que no eres un robot y te registras. Yo ya estoy. Le voy a dar a login. Lo primero que te van a pedir es que pongas tu website. En mi caso voy a poner de ejemplo mi sitio. El de siempre. Y te ponen aquí si eres el dueño o no. Además, fíjate que también te dan la posibilidad de hacer arbitraje. Si tú estás revendiendo el tráfico de otras fuentes, también te lo aceptan. Y si eres una ad network, también te lo aceptan. Así que en este caso yo voy a poner que soy la dueña. Te piden la vertical. ¿Ves? Esas son las verticales que hay. Elige bien tu vertical porque es importante porque te van a enviar gente que realmente quiera eso. Vamos a poner business and industrial que permita los anuncios y le vamos a dar a submit. Y este es el código que yo tengo que poner en betyromenito.com. Lo puedo descargar o lo puedo copiar. Lo copio y te ponen que puedes explorar otros formatos. Le voy a dar a complete, aunque no esté completo. Y esta es la interfaz. Tu website ID. El sitio web. La meta de monetización. Esto tienes que seleccionar una meta de monetización. Ojo con el autotag. El autotag es súper bueno porque lo que te va a permitir es que ellos van a enviar paquetes de tres en tres tipos de anuncios. Pop ups, pop under y push me parece. Y el que mejor funcione es el que van a dejar para tu sitio web. En mi caso yo voy a dejar el que esté tal cual. Y aquí ya tienes tu dashboard. Vienen tus zonas. Puedes crear una zona nueva. Tus sitios web. Puedes poner tantos como tú quieras. Las estadísticas. El tipo de pagos. Ahora no tengo ninguna. Le puedo dar a una cuenta de... Y estos son los sitios con los que me pueden pagar. La experiencia bancaria, Bitcoin, Paypal, Tether y Skrill. Ojo porque según cada una de ellas es la cantidad que tienes que tener como mínimo. La experiencia bancaria me parece que son 100. Bitcoin con 5. Con 5 dólares ya te pagan con Bitcoin. Con Paypal 100 me parece. Con Tether 100. Y con Skrill no me acuerdo. Pero bueno. Ahí te lo dicen todos ellos porque tienen un muy buen soporte. Como ves es muy sencillo. Entrar es súper súper fácil. Y poner el código en tu sitio web también es súper súper fácil. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y ya empiezas a ganar tu dinerito conforme al tráfico que tú le envíes a Adcash. Y el otro que quería mostrarte es... PopMyAds. Este es PopMyAds. Publishers, Advertising, El FAC, Los Contactos, Blablabla. También es muy fácil darse de alta. Recuerda que nosotros somos Publishers si queremos vender el tráfico que ya tenemos. Si queremos comprar tráfico pues somos Advertisers. En este caso Publishers. Voy a dar clic a Publishers. Vamos a ver rápidamente lo que hay. Probemos un inventario global. Control total. Ratos de cobertura. Un soporte asombroso. Pagos rápidos. Eso me interesa. Pagos rápidos. ¿Por qué elegir PopMyAds? En fin. Ya te pone aquí lo que casi todas ponen. Bueno. Pues ya está. Vamos a darnos de alta como Publishers. Es Publishers. Sign up. Rellenamos los datos. ¿Ves aquí? Publishers o Advertiser. Publishers. Voy a rellenarlos yo. Y una vez que te has dado de alta te piden que verifiques vía email. Este es el dashboard de PopMyAds. Como ves es un poquito diferente al de Adcash. Porque aquí tienes tanto como Advertiser como Publishers. Este es el de Publishers. Este es el de Advertiser. Y aquí es lo mismo. Están los websites. Tú adicionas tu sitio web. También te pone el nombre del sitio web. La URL. La categoría. Que tienes que elegirla también. En este caso puede ser en mi caso. Porque mi sitio es de negocios. Binance and Finance. Pones las keywords. Esto es interesante. Un máximo de 5 keywords. Y de esta manera. Fíjate. Aquí te ponen. El CPM es más alto. Si ponen las keywords. Por las que tú estás posicionando tu web. O en lo que más hablas en tu sitio web. Es más fácil que tengas un CPM más alto. Porque la gente que llegue. Pues estará más interesada. En lo que tú pones. Las estadísticas. Que ahora mismo están en ceros. Porque acabamos de hacer la cuenta. El generador de código. Ves código generado. Seleccionas el sitio. En este caso como no hay. No lo he puesto. Pues no lo tenemos. Viene por visitantes únicos. O por el traffic. Y me dice aquí. Fíjate lo que pone. Lo vamos a poner en español. La parte única. Muestra solo popander. Cada 24 horas. Si seleccionas RAW. Tus ganancias pueden ser hasta 5 veces mayores. Así que aquí conviene poner el RAW. Y generar el código. Ahora no me va a generar nada. Porque no tengo sitios web. Lo de advertisers. Te lo saltas. Porque no vamos a comprar. Ningún tipo de tráfico. Luego vienen las ACAM settings. Todos tus datos. El método de pago. Que en este caso solo es Paypal. Viene nuestro soporte. Nelson Pérez. Que este supongo que lo podemos hablar en español. Pero no lo sé. Y ya está. Eso es todo. Como ves es muy sencillito. Este dashboard. Te aprueban enseguida los sitios. Y ya es simplemente empezar a monetizar. Vía CPM. El tráfico que ya tienes. Ya sea con PopMyAds. O bien con Adcash. Atento. Aquí. Adcash. Sin la S aquí. Porque hay una empresa que se llama Adcash. Con una S aquí. Y esos no son Adcash. Esos son otros. Bueno. Los otros. Adcash. Bueno. Marketers. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería mostrarte estos dos sitios. Que son muy buenas alternativas a Google Adcash. Con el cual puedes ganar buen dinerito. Monetizando el tráfico que ya tienes en tu sitio web. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces a ambos sitios. Para que te puedas dar de alta. Lo pruebes. Y si te funciona bien. Oye. Pues me voy a alegrar muchísimo. De haberte sido de ayuda en la monetización de tus sitios web. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.